La huelga general del miércoles ha concitado casi toda la atención esta semana, una jornada de paro sobre la que se siguen generando numerosas interpretaciones. En cita con Extremadura os mostraremos la crónica de un día en el que los principales sindicatos exigieron al gobierno que retire su reforma laboral. También hablaremos del proyecto Cáceres 2016 que, como sabéis, ayer dejaba de ser candidata a Capital Europea de la Cultura. Y nos daremos una vuelta por Badajoz que hace unos días revivió su pasado árabe. ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que muchos todavía nos hacemos tras la huelga general del miércoles. ¿Éxito o fracaso, prescindible o necesaria? Lo que sí ha avivado es un debate no sólo sobre la reforma laboral o las pensiones, también sobre el movimiento sindical. Muchos hablan de que la convocatoria de paro general del miércoles fue una huelga virtual. Y no sólo porque fue en los foros de los medios de comunicación y en las redes sociales donde se libró una batalla dialéctica importante. También por el seguimiento de un paro que no fue masivo. Dos días después de la huelga general, todavía seguimos envueltos en los análisis sobre la conveniencia de la huelga, que si los sindicatos han perdido apoyo y credibilidad o de si el gobierno rectificará. Algo poco previsible si nos atenemos a lo que el gobierno de España sigue manteniendo. No se modificará la reforma laboral. Una reforma que echó a la calle el miércoles por la tarde en Madrid a miles de personas. Allí los máximos responsables de UGT y comisiones obreras calificaban la jornada de exitosa, al mismo tiempo que exigían a Rodríguez Zapatero un cambio de rumbo en su política. Este gobierno que ha sido capaz de ponerse el mismo entre la espada y la pared, que ha puesto la espada y ha puesto la pared, tiene que saber zafarse del callejón en el que él mismo se ha metido. El gobierno tiene que reaccionar. La huelga general y las manifestaciones que estamos desarrollando han sido convocadas para que el gobierno cambie las políticas económicas, laborales y sociales que ha desplegado a partir del giro radical de corte neoliberal que ha dado a la orientación de la política del gobierno. ¡Huelga! ¡Huelga! Antes, durante todo el día y la noche anterior, se había desarrollado una jornada de paro que tuvo un seguimiento desigual. Si bien la industria en la construcción paró mayoritariamente, la incidencia en el sector servicios y en las administraciones fue escasa. En el sector del transporte se respetaron los servicios mínimos y los incidentes fueron aislados. Este es un resumen básico de una jornada de huelga que, si bien se dejó notar más en las grandes ciudades, apenas tuvo repercusión en la mayoría de los pueblos pequeños donde el paro pasó desapercibido. Este fue el caso del Carrascalejo, un municipio de la provincia de Badajoz con poco más de 80 habitantes donde las rutinas diarias no se modificaron lo más mínimo. ¿Cómo está viviendo este día de huelga? Pues con un día normal de toda la semana. Llegamos, regamos la planta, unos días barremos, otros días regamos, en fin, todos los días hacemos una cosa. El pan llegó como siempre, los peregrinos siguieron su paso y las obras no pararon. Incluso el ayuntamiento, como cada miércoles, abrió sus puertas para atender a los vecinos. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Trabajando hoy? Sí, todo los días. ¿Normal? ¿Estáis todos trabajando vos? Sí, sí. Ah, bueno, yo también. Aquí está la fuerza síndica. A pocos kilómetros de allí, cerca de las 12, en Mérida, en la capital autonómica, comenzaba la manifestación que encabezaban los líderes regionales de comisiones obreras y UGT. Los dos calificaban la jornada de paro como un éxito de participación en Extremadura. Hoy se pone de manifiesto también que precisamente el sindicalismo en este país, el movimiento sindical de clase, es imprescindible. Cuando se denosta a los sindicatos, cuando se persigue a los sindicatos, como se ha venido haciendo hasta ayer mismo, es una gran satisfacción ver el gran respaldo que hoy los sindicatos, los trabajadores han dado a los sindicatos, los sindicatos hemos obtenido de los trabajadores. Creo que en estos momentos la sociedad tiene que entender que los trabajadores, que las trabajadoras, no nos vamos a resignar de ninguna de las maneras a que se lleven a cabo este tipo de medidas, medidas que sirven para enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos. ¡Fuerda! ¡Fuerda! Antes de la manifestación, en Mérida, como en Badajoz, en Cáceres y en el resto de las principales ciudades de la región, la jornada se desarrollaba sin grandes problemas. La colocación de una cadena que impedía el paso por el puente Lusitania minutos antes de que se abrieran las puertas de las consejerías fue lo más destacado en la capital autonómica. Hay que tener un poco de dignidad, macho. ¿Qué quiero, tío? Sí, ya lo sé, ¿qué quiero? Si te vamos a dejar entrar. En Cáceres, algunos piquetes informativos, sobre todo en los polígonos industriales, evitaban la entrada de los trabajadores a algunas empresas. Y esta quema de neumáticos y palets impedían a estos obreros acceder a la obra en la que trabajaban. En Badajoz, los piquetes dañaban la luna de este camión y los comerciantes pacenses de la calle Menacho cerraban al paso de la manifestación para luego abrir con normalidad. En Almendralejo, la mayoría de los comercios, bares y todo tipo de servicios mantenían el cerrojo quitado. El traje inhabitual de cualquier mañana recorría sus calles. Normalidad que solo se vio brevemente interrumpida por la marcha sindical. En hospitales, juzgados y estaciones de autobuses de la región no se produjo ningún problema. Esta es la crónica de un día de huelga general que coincidía al mismo tiempo con las manifestaciones en Bruselas organizadas por la Confederación Europea de Sindicatos que piden un cambio en las políticas de los gobiernos europeos. El mensaje es claro. Más medidas de creación de empleo y menos dejarse llevar por los mercados. Una tesis que, pese a la presión sindical, no está consiguiendo de momento imponerse. Ni aquí ni en el resto de Europa. La semana nos ha dejado además otras imágenes. Las veremos enseguida. Antes, os recordamos que tenemos preparado un reportaje sobre el trabajo realizado durante estos años por la candidatura de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en 2016. Y conoceremos la propuesta visual que nos ofrece el artista Javier Codesal. La de Cáceres de Cáceres para que en este programa nos ofrece el artista Javier Codio de la Cultura. La de Cáceres para que no sea el artista Javier Codio de la Cultura. ¡Va! 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 ¡Ayudadla a tirar! ¡Va! ¡Qué bueno son los señores veteranos! ¡Qué bueno son los señores veteranos! ¡Qué bueno son los señores veteranos! ¡Qué bueno, ellos llevan de curación! ¡Debote! 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 ¡No lo pueden ser! No pudo ser, Cáceres no será capital europea de la cultura en 2016. El proyecto cacereño no contó con el respaldo del jurado que esta semana se reunía en Madrid para decidir qué ciudades de las 15 candidatas seguían adelante. Aquí acaba el sueño de una ciudad y de toda la comunidad autónoma por convertirse en la cuarta ciudad española que ostenta este título después de Madrid, Santiago de Compostela y Salamanca. Las seis ciudades cortas son Burgos, Córdoba, Donostia, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza. El lunes Cáceres presentaba su proyecto convencida de que convertirse en capital europea de la cultura en 2016 no iba a ser fácil, pero satisfecha por el trabajo realizado durante siete años. Además de Cáceres, se presentaban a esta primera selección Alcalá de Henares, Burgos, Córdoba, Cuenca, Las Palmas, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Santander, Segovia, Tarragona y Zaragoza. De todas ellas, finalmente y ante la decepción y la incredulidad de la delegación extremeña, el jurado decidía que Burgos, Córdoba, San Sebastián, Segovia, Las Palmas y Zaragoza eran las ciudades elegidas. Las reacciones no se hicieron esperar. La primera, la de la alcaldesa de Cáceres, que a pesar de mostrar su disconformidad con la decisión, abogó por que los trabajos iniciados sigan adelante. Yo os garantizo que vamos a seguir trabajando por la cultura, que vamos a seguir trabajando por demostrar que somos una ciudad europea, ya lo somos, que tenemos un proyecto de innovación para Cáceres que la va a hacer progresar. Repito, y eso depende solamente de nosotros. Lo otro era una mención honorífica, era un sello de calidad que evidentemente era muy importante, pero nada más eso. Un compromiso por continuar un proyecto en el que ya se han invertido 19 millones de euros y que tiene sólidos pilares. El camino recordado hasta este momento, en ese sentido, ¿no?, de florecimiento de la cultura y de infraestructura, es algo que ya se puede percibir y se puede ver en la ciudad. Claro ejemplo es la Fundación Helga de Alvear. Se incluyó en la candidatura cacereña en 2006 y abrió sus puertas en junio pasado. 3.500 metros cuadrados tras la rehabilitación de la Casa Grande, a los que en un futuro se sumarán 10.000 metros cuadrados más. Y con ellos, la colección ya completa de la galerista alemana Helga de Alvear, de 2.500 piezas. El camino a la capitalidad europea ha servido de impulso a la Escuela de Arte Dramático. 2010 es el segundo año en el que sus clases imparten en el Centro Cultural San Jorge. Actores de esta escuela han participado en un festival de teatro de Polonia, país que también será sede de la capitalidad en 2016. La ciudad de las artes, una de las iniciativas más ambiciosas, quedó suspendida por la Junta a causa de la crisis. Han sido numerosas las inversiones. Vemos que la Consejería de Cultura ha aportado ya en infraestructuras 19 millones de euros. Es decir, que las inversiones son realmente espectaculares. Aún sin acabar está el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Ciudad, que surgirá de la ampliación que se está llevando a cabo en el auditorio. Está previsto que cuente con una sala principal para más de 1.300 personas, sala de exposiciones. También se ha pensado en un espacio exterior para realizar eventos al aire libre. Tampoco se han finalizado los trabajos de la Plaza Mayor, la obra más polémica del plan de revitalización del Centro Histórico, conocido como Proyecto Intramuros. Especial peso ha tenido en el proyecto cacereño La Ribera del Marco, un corredor que pretenden sea el eje vertebrador entre el conocimiento, esto es, la universidad, y la innovación, en referencia a los nuevos equipamientos del poblado minero Aldea Moret. Si no bastará con el barrio antiguo, la gente que hay, que ya es de sobra, tiene algo que no tiene ninguna de las otras, y es la relación con América Latina. No solamente tiene que ser la capital cultural de Europa, sino que tiene que ser la puerta de Europa en América. Unido a su nexo latino, por el legado de sus conquistadores, Cáceres presume de pasado europeísta simbolizado en la figura de Carlos V. No en vano, la Academia Europea de Juste forma parte del consorcio Cáceres 2016. El órgano rector que desde 2006 aglutina a instituciones, como la Junta y el Ayuntamiento de Cáceres, y entidades privadas, tales como las dos cajas de ahorros de la región, para gestionar la candidatura cacereña. Un esfuerzo que ha tenido su reflejo en campañas publicitarias y en la red, con premios internacionales incluidos. María se apunta a la cadena y personaliza vídeos para sus amigos. Entre ellos está Juan, que vive en Madrid. Juan sube a su blog una foto de su calle. Y ahí se lo encuentra Ana, que está de Erasmus en Amsterdam, y no tarda ni un segundo en colgarlo en su Facebook. Fuera del mundo virtual, Cáceres ha paseado su candidatura por Fitur, la Expo de Zaragoza. Ha aprendido de otras ciudades ya elegidas capital europea, y ha defendido su iniciativa en instituciones como el Parlamento Europeo, el Senado y el Ministerio de Cultura. Hasta el Día de Extremadura se celebró en 2006 en Cáceres en apoyo a su candidatura. Se ha jugado con la novedad, y también, dicen desde el consorcio, con la implicación de la ciudadanía. La exposición Cáceres crea Cáceres retrató en gran tamaño a casi 2.000 cacereños. Se apostó por continuar con el WOMA. Vivimos distintas manifestaciones artísticas en la calle, como el Urban Screen. O las velas que iluminaron todo el casco histórico. Todo para demostrar que los ciudadanos apoyaban el logotipo del Arco del Cristo, el símbolo de Cáceres 2016. Aunque desde las asociaciones vecinales, a veces, han echado en falta ciertos apoyos, sobre todo a las iniciativas populares. Hay mucha cultura en la calle, hay muchas personas, hay muchísimos creadores. Realmente estamos en un momento fantástico en Cáceres, en cuanto a la creación, y eso hay que aprovecharlo. Cáceres, tercer conjunto monumental de Europa. La fuerza del abrazo, como reza el lema de la candidatura, ha conseguido unir a toda Extremadura en su apoyo, pero no ha apretado lo suficiente como para impedir que se escapara la capitalidad europea de la cultura. Como todos los años, Badajoz celebró al Mosasa, una fiesta en la que se recuerda su fundación como ciudad. Una fecha importante que sirve para recordar su pasado árabe. De todas las actividades programadas, en esta ocasión nos hemos quedado con su tradicional mercado, por el que nos hemos dado una vuelta. de todas las actividades programadas, en esta ocasión nos hemos quedado con su capitalidad europea. de todas las actividades programadas, en esta ocasión nos hemos quedado con su capitalidad europea. de todas las actividades programadas, en esta ocasión nos hemos quedado con su capitalidad europea. de todas las actividades programadas, en esta ocasión nos hemos quedado con su capitalidad europea. ¡Gracias por ver el video! Son las imágenes que nos dejaba el Urban Screen de Cáceres el año pasado, un festival que utiliza medios audiovisuales para transformar los espacios públicos y que el fin de semana que viene celebrará su segunda edición. Una vez más la ciudad se convertirá en escenario de una propuesta artística que este año pondrá el acento en la interactividad y la participación ciudadana. Nosotros os animamos a que os acerquéis al Paseo de Cánavas y al Casco Antiguo, en unos días en los que la luz artificial será la protagonista absoluta de la noche cacereña. Si hablamos de plata, las grandes firmas y diseñadores proponen para la próxima temporada su mezcla con piedras naturales de colores. Hablando en plata, así es como se llama esta tienda de Mérida, se une a la tendencia pero mantiene su propio criterio de ofrecer a sus clientes otro tipo de productos más exclusivos. Lo más exclusivo que tenemos en la tienda y a lo que más valor le queremos dar nosotros pero para que el cliente lo entienda suele ser la plata india porque son piezas únicas elaboradas, generalmente suelen estar hechas a mano, tienen un diseño étnico y son cosas que no se repiten. A la plata india se le unen la tailandesa, mexicana o la italiana y es que en esta platería lo que marca la diferencia es que nos presenta un amplio abanico de productos venidos de cualquier rincón del planeta. La tienda la encontraréis en pleno centro comercial de Mérida, así que si estáis buscando el regalo perfecto, ya sabéis dónde dirigiros. Septiembre ha renovado La Casa Sin Fin. La sala de exposiciones cacereña ha cedido su espacio a uno de los pioneros de la videocreación en España, Javier Codesal. El artista proyecta en estos plasmas las dos únicas películas que ha rodado en 35 milímetros. Obras que invitan a reflexionar y que también pretenden emocionar a los espectadores. Son propuestas para la mirada, son trabajos muy visuales y solamente se puede acceder a ellos a través de la exposición al ver, uno se tiene que poner a mirar, no sólo para entender cuál es el argumento, cuál es el misterio de lo que se narra, sino en realidad para colocarse en la actitud de verlo todo y de escucharlo todo. En las dos creaciones son Milagro da carne, el milagro de la carne, y Bocamina destaca un elemento por encima del resto, la voz. Ambas estarán en la galería hasta el 14 de noviembre y lo harán acompañadas por esta foto. Capta un momento de uno de los últimos vídeos de Javier Codesal y ha sido editada en una serie de 15 unidades para coleccionistas. Así acabamos hoy, no os mováis del sofá, llega ahora La Huella, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Michael Caine y Jude Law. Que la disfrutéis, hasta la semana que viene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4.